Amigos antes de comenzar no se olviden que en la descripción tienen el link para la mejor aplicación del fútbol La que te mantiene al tanto de todas las novedades Algunas ligas van a comenzar a reiniciarse en breve Y ahí tenés la posibilidad de estar al tanto de todas las novedades Los partidos, las noticias, las transferencias, absolutamente todo Recordá que tenés una lista de seguimiento donde tenés que colocar tus equipos favoritos Tus ligas favoritas, tus torneos favoritos Y toda la aplicación se va a tunear en cuanto a eso Y vas a empezar a recibir más información de eso Pero vas a tener toda la información disponible Cuídense, cumplamos la cuarentena Cumplamos con el distanciamiento para evitar que esto se propague Y guárdense en sus casas para que esto pase más rápido El link para descargarlo de forma gratuita lo tenés en la descripción Si no usás OneFootball es porque no te gusta el fútbol Vamos a arrancar con el video El video trata de las mejores amagues sin tocar la pelota Fideo abrió de gambas nada más y nada menos que a Puyol Eso ya es garantía de entrar en un top Acá Messi frente a Nani lo saca a pasear con amague de cuerpo Este tipo de amagues a mí yo los considero que tienen un plus Porque están engañando con parte del cuerpo No sé, quiero que ustedes me digan en los comentarios A mí, por ahí se van a cagar de risa Pero a mí las asistencias mágicas donde nadie ve donde puede entrar la pelota Y esos jugadores meten esas asistencias atómicas Muchas veces las considero hasta más importantes que los verdaderos goles No sé ustedes qué opinan A ver esta Ronaldo Pasó la pelota por arriba El jugador que vaya a saber uno quién fue Camiseta amarilla No sé si era la del Arsenal Tropezó y al piso Hazard A ver acá Hazard Bien, lo abrió de gambas Movimiento de cuerpo Ojalá Hazard levante el nivel que tuvo en el Chelsea En el actual Real Madrid Por favor Ni el Lucas No, 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 no La que tiró Lucas Por favor Por encima completo de la pelota Esta es una histórica La gran cagada de esta jugada Es eso Que no hay gol Porque creo que fue en un mundial de hecho Atómico lo que hizo Pelé Sisu Frente a Beckham Lo saca a pasear con Mirá, 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 mirá Amague de pies por encima de la pelota Jugador del Ajax Que recientemente acaba de despertar de un coma de casi 3 años Dios quiera que Uno no sabe la situación de salud en la que se encuentra Pero Dios quiera que pueda Obviamente volver al fútbol Repito No sabemos en qué situación Casi 3 años de coma Es muchísimo tiempo Pero le deseamos lo mejor A ver acá Se ceñón Lo rompió todo A este ¿Quién es cuates? ¿Quién será ese jugador Que besó la lona? Messi Messi frente a Roberto Carlos creo Lo tira de culo Mirá, mirá, mirá O sea Boludo Visualmente vos decís No lo puede voltear Pero en ese momento El mano a mano Amague de un lado para el otro Llora mucho de hacer esto en fútbol Porque lo que pasaba Lo que pasaba en ese momento Es que yo le pegaba igual con las dos ¿Sí? Y no me hagan el chiste igual de mal No sean forritos Mirá esta Una Bien Modric Mirá Modric Ah bueno Tiene el L1 apretado Modric Divina Mirá Fideo Fideo de un lado Fideo del otro ¿Quién fue? Carabajal Lo sacó a pasear a Carabajal Guadisco Me parece que es Isco Es Isco Es Isco Es Isco Lo sacó a pasear Ronaldo Quiero decir algo De verdad eh Quiero decir algo Después de Messi Fue el mejor jugador Podemos decir que quizás En Mbappé también Pero el gordo para mi De momento fue más Que en velocidad Te pasaba por arriba Te pasaba por arriba Mirá como lo saca a pasear Acá Yala No vemos a Yala No vemos al Disney Lo mejor Messi El gordo Ronaldo Y después vienen los demás Mirá Marcelo La que te tira acá ¿A quién habrá sido? Pero la mague Que se comió por Dios Bueno 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 Lo tomó de dolo Uno por acá Otro para acá Y para allá Lo tomó de boludo La número 16 Román Ah bueno Es linda Román Román Que Ni siquiera Se mueve mucho O sea Levanta el pie La pelota pasa por debajo de él Y el amague está concretado Número 17 A ver Nathan Odugua No por Dios La que tiró Por Dios La que tiraste Oduguita Esta También Para el mismo lado Amagos pasa al medio El arquero Se lo comió entero Y Benzeman En época del León La manda a guardar Número 19 Messi Contra Marcelo Miren la cara de Marcelo ahí Como onda No puedo creer la que me hizo Caíste papá Caíste Número 20 A ver Uy muy buena Siguieron de largo Uno Dos Y el de abajo También lo podemos considerar Que siguió de largo Neymar Neymar en época de Santos Era Insoportable con esto Por Dios Por Dios La que tiró Ney Mira Messi ahí También una divina En época de Barcelona Amaga ir para un lado Ni toca la pelota Y gol Creo que contra el español Fue ese gol Y número 23 El gordo Ronaldo era Pero de los mejores Miren la que tiró Gordo te amo Si no hubiese sido Por las lesiones Hubieses ganado Todos los mundiales Que hubieses jugado Porque eras una máquina Uy la que tiró Alote No la que tiró Alote Palmas para Alote Y para todos los chilenos La número 25 De Alote Ah no Esta es la 25 Terrible la que tiró Alote Caminero Divina la de Caminero A ver no La verdad No tengo ni idea Cual era su estilo de juego Vamos acá Después del top Encontré un par más Para ver Messi Contra Fábregas En época de Chelsea Lo sacó a pasear Acá también Isco Divina la de Isco Selección de España Creo que contra Alemania No Contra Argentina Y esta A ver esta Ah para la Como frenó a Iv No Caminero incluido A ver creo que no Miren la pelota Amaga Por arriba Y acá La vemos otro día En TN Deportivo A ver esta El Chelo Marcello Que es Tira Es Firulo Neymar También Jugando en la Liga Intercountry Me vuelvo loco A ver esta También Muy bien Muy bien ¿Quién fue? No tengo idea ¿Quién fue? Román 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 Vuelve a aparecer Tengo que probar a Román En FUT Champions Lo tengo que probar A ver esta No A Di María Hay que hacerse la fidego Bien Linda La aplaudo La aplaudo El Amagui ese Es rico Caño Román ¿Fue Román este? No Este es Pará 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 Este es un francés No me acuerdo el nombre Estoy en el medio de una reacción No me acuerdo el nombre Es francés Gorkuf Creo que era Gorkuf Me lo dirán ustedes en los comentarios Yo creo que era él Les soy sincero Porque tenía un aire muy parecido A Román Esta es divina ¿Eh? Divina la de Sterling Adentro del área Lo sacó a pasear Y definió Divino ¿Cuarema? Cuarema Versus Humless Humless ¿Cómo se dice? Siempre a mí me matan ahí Leo También Amagui el cuerpo Lo rompe Lo rompe Lo rompe por completo ¿Quién es este? ¿A Samoa? A Samoa Bueno La que tiró el chelo Otra vez la de Alote Bien 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 Me gusta Muy linda Para repetir Otros planos Divina de verdad Leo Miren esta Leo Yo creo que Messi junto con Neymar Son los que más cantidad nos dieron Ahí lo tenemos a Emba Mirá la que hace ¿Qué hace? Muy buena Pero es muy buena Pero es rara ¿Quién fue esta? Douglas Costa También Rompe Douglas Costa Igual Douglas Costa me cae mal Desde que lo vi escupir un rival Ahí me cuesta bancarlo Divina esta Muy buena también esta Cuando dejas seguir la pelota Y metes Caño Es Otra vez Douglas Costa No fue Caño Pero lo sacó a bailar Y no sé si era Tagliafico Me parece que no Porque era por la otra banda Esta fue increíble Increíble de Ossi Fue partido amistoso Otra de Messi Divina Esta fue una de las que vimos antes Creo Si Pero bueno Otro plano Mbappé Mbappé frente a Dani Alves No se comió ninguna mague Dani Alves Hay que decirlo también Esta Esta fue genial Pero De verdad digo Esta creo que fue una de las mejores que vemos La cagada es que no termina el gol Y a ver acá Pires ¿Es Pires? Si Sterling otra vez Lo sacó a pasear Sterling Te sacó a pasear Ney Divina Ney Divino Ney Como lo banco a Ney A morir Aunque sea un cambalache Volver a Barcelona hermano También La dejan pasar Y Caño Las aplaudo Las aplaudo Leo Leo frente a Bolivia Creo que fue Claro Bien Bien Leo Queremos que se inicien las eliminatorias Lo quiero ver a Leo Otra de Ney Bueno Bueno Volve a Barcelona Neymar Te fuiste a una liga intercountry Ya Dejá de joder Volve hermano A ver esta Muy bien Salida jugando Lo rompió Muy buenas jugadas Hemos visto Cuando la dejan pasar Y hay Caño Hay que aplaudir Como hay que aplaudir Hay que dejar su like Suscribirse Y activar la campana De notificaciones Amigos Espero que les haya gustado el video Me gustaría que me pongan en los comentarios Su top 3 A lo largo del video Me ayuda mucho A ver No me ayuda mucho Pero voy a estar contestando ahí en los comentarios Así que los espero Gracias por haberse pasado Chau chau